Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de reggae, baby Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Baby, baby en el antro, me sigue bailando Quiere que te lo ponga en los cuatro o cinco minutos de mañana En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Me cuida la la orden viejo Se lo ponga en los cuatro o cinco minutos de mañana Que te lo ponga en los cuatro o cinco minutos de mañana